Esa es la sensación que tu nombre todos se mostrarán Desde tiempos antiguos cumpliste su plan Cordero perfecto, tomaste mi lugar Tu nombre precioso en ti hay salvación Hijo del Altísimo, la rosa de Saró Jesús, 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 no hay otro nombre igual Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se mostrarán Tu nombre precioso en ti hay salvación Hijo del Altísimo, la rosa de Saró Jesús, 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 no hay otro nombre igual Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se mostrarán Tu nombre precioso en ti hay salvación Hijo del Altísimo, la rosa de Saró Hijo del Altísimo, la rosa de Saró Hijo del Altísimo, la rosa de Saró No hay otro nombre igual Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se mostrarán